La Constitución General de la República A todos deseo un buen año, aunque al mismo tiempo sabemos que las cosas no pintan bien en 2008. No va a ser fácil superar esta situación de crisis económica agravada por los aumentos de precio. El aumento de la gasolina, el aumento del diésel va a significar más aumentos de precio, desgraciadamente. También en este año, en este mes, comienzan los aumentos en los impuestos a trabajadores asalariados, a comerciantes, a pequeños, a medianos empresarios. En este mes ya se decidió, de manera arbitraria, abrir las fronteras para permitir la entrada de maíz, de frijol, de azúcar del extranjero, lo cual va a afectar a productores nacionales. De modo que las cosas no marchan bien, pero sí hay remedio, sí podemos remontar esta situación que afecta a la mayoría de los mexicanos. Como, con una palabra clave, organizarnos, seguir avanzando en la organización y seguir siendo perseverantes, tercos en la defensa de nuestros principios, nuestros ideales, de la causa que defendemos. Que no perdamos la fe, que sigamos luchando en este 2008. Yo aprovecho, yo aprovecho para agradecerle mucho a la gente que nos ha dado su confianza. Reitero el compromiso, no vamos a traicionar, vamos todos juntos a lograr la transformación del país, precisamente para que el pueblo viva feliz, porque ese es el propósito que tenemos. Este es el último programa de La Verdad Sea Dicha, un programa extraordinario, porque de acuerdo a la nueva ley electoral ya no se permite. Y no queremos dar pie a que los potentados tomen de pretexto de que si nosotros tenemos este programa, aunque pasen los martes a la una de la mañana, ellos quieran, como tienen dinero y además tienen influencias, en horario estelar, hacer una campaña en contra nuestra, como la que hicieron en el 2006 con toda la guerra sucia, diciendo que éramos un peligro para México. Y todas esas mentiras y calumnias que usaron en contra de nosotros. Vamos a buscar la manera de seguirnos comunicando. Eso sí, tenemos que buscar mecanismos alternativos de comunicación para seguir estando en contacto con ustedes. También ustedes ayúdenlos, busquen información. Recuerden que la verdad siempre se abre paso y llega hasta el más apartado a los rincones del país. Hay que buscar información, hay que estar atentos, avispados, para tener siempre información. Que no nos bombardeen con desinformación y nos quedemos tranquilos aceptando esa manipulación, esa realidad ficticia, ese mundo de los potentados. Esa idea que nos quieren meter a la cabeza, que nos quieren vender domesticándonos. Revelémonos y para eso es importante la información. La información es poder y poder del pueblo. Gracias. Gracias.